En la ciudad chilena de Temuco, en la región de la Araucanía, el Papa Francisco celebró una misa en la que el pueblo mapuche y sus reivindicaciones fueron protagonistas. El máximo pontífice de la Iglesia Católica quiso celebrar la homilía en esta región, cuna de este pueblo originario, y los instó a poner fin a la violencia. La ceremonia comenzó con una rogativa de una representación de los mapuches vestidos con sus trajes tradicionales, y Francisco, también en su homilía, la inició hablando en Mapudungún, la lengua de este pueblo originario. Ante decenas de miles de personas, agradeció poder haber visitado la Araucanía, alabó su belleza, pero también subrayó que está llena de pena y dolor. Se esperaban cerca de 400.000 fieles en esta ceremonia, pero según las autoridades acudieron a la misa unos 150.000, y tampoco se pudo observar una amplia representación de los cerca de 300.000 mapuches de la región. Francisco dedicó el tema de la unidad de los pueblos en un momento de constante tensión en la Araucanía y aseguró que la unidad no es simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora, y que la riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás.